Muy buenas a todos, bienvenidos. Mi nombre es Grog, esto es Primal Gamers y esto son las Lowers Leagues. Ya sabéis, son replays que nos mandáis de vuestro ladder, gente de Ligas Bajas. En este caso vamos a tener a dos bronces enfrentándose. Por un lado vamos a tener al señor Fanti como el Protoss de color rojo. Al Tal Talarín spawneando en la parte inferior derecha del mapa. En la parte inferior izquierda tienes Skrakus como el Cerf de color azul. Así que vamos a estar muy atentos. Recordad que podéis entrar en www.primalgamer.es y ahí podréis registraros, disfrutar de nuestros torneos para todos los niveles. Y por supuesto del programa como es este, como es el de las Lowers Leagues. En el que vosotros nos mandáis vuestras replays del ladder. Nosotros hacemos los comentarios, normalmente los hace Sabats. Yo también hago algunos. En este caso seré yo, vuestro anfitrión en esta partida, en este Cerf vs Protoss de Liga Bronze. Recordadlo para vuestros comentarios que tendrán los típicos fallos que intentaremos ir analizando a medida que avance la partida. Y mientras tanto también hacer un bonito comentario porque siempre gusta, ¿no? Partidas nuestras, aunque sean de niveles bajos, tienen todo el derecho del mundo también a tener su propio casteo. Y en este caso, Fanti es el que nos envía la replay. Y vamos a ir analizando muy poquito a poco todo lo que ocurre. Vemos una Spawning Pool muy rápida por parte de Krakus, apenas en 13 de población. Lo normal como hacer en este mapa, y más con Protoss, es salir a una salida más segura. 14 la reserva de producción. 14 ponemos gas. Sacamos 4 links para eliminar el posible scout que está aquí intentando anular nuestra expansión. Y hacemos una expansión en la natural en 20, de manera segura y económica de salir con Cerf, que os recomiendo a todos los de Liga Baja que vayáis aprendiendo. Porque está muy bien. Mientras tanto vemos como Fanti está haciendo cierre directamente en lo que se llama Choke, en este cierre de aquí, en este pequeño pasillo que hay por aquí. Y vemos el hueco que queda, si os dais cuenta, vamos a ponerlo. Es un hueco bastante grande, necesitaremos dos Cialos para cubrirlo, poniendo uno aquí y el otro aquí. Los dos se mantienen en posición para que ningún Zerling se meta. La construcción exacta no está muy bien. Vemos que Fanti ha caído en su Playblock. ¿Por qué? Porque antes de poner este núcleo cibernético, a intentar poner este pilón, sería más o menos 9 pilón, 12 gate, 13 gas, 15 pilón, 16 pondríamos este núcleo cibernético. Vemos como llega el scout por parte de Krakus, aunque realmente no ha visto nada, no ha podido contar los gases. Vamos a ver exactamente lo que ha llegado a ver. Nada, nada más que el cierre. No ha visto si hay uno o dos gases, es muy importante en los primeros compases de partida investigar muy bien los gases de tu contrario para saber más o menos la tecnología que va a llevar. En este caso, Fanti anda un poquito largo quizás de energía en el nexo y debería de cronobustear directamente la tecnología de puertas para sacar las puertas cuanto antes. Cuando le vemos cogiendo ahora mismo este segundo gas. Mientras tanto, ¿qué está haciendo por aquí Krakus? Sacando en 16 una madriguera de cucarachas, esto huele a un Seven Roach por parte del Zerg. Vamos a asegurarnos viendo los drones cómo van cortados 14 trabajadores, así que sí, es un Seven Roach. No está investigando tampoco el potenciador metabólico para sus Zerglings. No tiene pensado sacar ningún Zergling, nada, está eliminando el scout de Fanti. Pero la diferencia de scout es que Fanti ha podido llegar hasta la parte trasera, pero no ha llegado a ver esta madriguera de cucarachas. Sí, ha visto el gas, pero ha visto también los Pawning Pool que no estaba trabajando y no había ningún Zergling. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vemos las primeras siete Roaches por parte de Krakus saliendo, esas siete cucarachas que van a hacer presión en esta línea frontal. Vemos las unidades en mantener posición, aunque el cierre no está optimizado porque tenemos aquí un fanático que no puede pegar. Quizás lo mejor sería que hubiera puesto Fanti, los dos fanáticos aquí y detrás el acechador. Pero no gusteando la tecnología de puertas y sacando una instalación robótica. A instalación robótica le van a venir muy bien a Fanti si ve esas cucarachas. El problema es que no tiene cogida esta torre Senaga, no tiene scout cerca de la base de Krakus y mientras estas cucarachas empiezan a avanzar, él no sabe lo que se le viene encima. Saca dos puertas adicionales y ahora veremos qué saca cuando termine la instalación robótica. Lo suyo sería un inmortal, pero os repetimos, no ha visto las cucarachas, no ha visto la madriguera, con lo cual no sabe lo que viene. Ahora mismo está sacando un observador, pero está en supply block, está intentando solucionarlo con este pilón. Tened muy vigilado esta zona de aquí arriba para ver vuestro supply en todo momento. Y vemos que las cucarachas de Krakus se movilizan hacia adelante. Aquí falta eso, es un centinela para poder poner force fields. Y ojo, porque Krakus empieza con el ataque, empiezan a recibir las primeras unidades, se tiene que echar hacia atrás. Fanti, vamos a ver si consigue y efectivamente atrapa una de las cucarachas. Buen force field por parte de Fanti, que consigue eliminar a una de esas cucarachas, tiene que echar hacia atrás. Están terminando de abrirse las puertas, ahora podrá recibir algún que otro sustituto para las unidades caídas. Empieza a invocar más unidades, dos acechadores y un centinela más. Esos centinelas le van a venir genial. Ese inmortal que está empezando a salir de la robótica va a ser un punto clave para intentar rechazar este ataque. Y vemos que Krakus sigue intentando meter presión. Siguen 14 trabajadores, no está siendo ningún trabajador más. Es un poco all in la estrategia de Krakus en estos momentos. Y ojo, porque cae una de las gays de Fanti, con lo cual se lo puede administrar dos unidades más en cada ronda. Y ojo, porque tened cuidado de no taponar vuestras propias unidades porque no llegan. Intenta echar un poquito atrás a Krakus. Krakus no tiene ahora nada en producción. Y Fanti acaba de terminar de hacer su inmortal. Este inmortal hay que cuidarlo mucho, tiene bonus de daño. Perdón, bonus al recibir daño de las cucarachas. Además pega muy fuerte a unidades blindadas. Y vamos a ver, porque no ha centrado Krakus su fuego directamente en el inmortal. Apenas le ha quitado mitad de escudo y vemos como Fanti puede limpiar, terminar de limpiar a esas cucarachas. 5 más que venían en camino. Pero, ojo, porque Fanti tiene que tener mucho cuidado de que no le hagan demasiado daño. Y parece que Krakus decide abandonar finalmente este ataque. Y vamos a ver, porque es el momento de Krakus de intentar dronear y coger su expansión. Aunque acaba de sacar otras dos cucarachas adicionales. Vamos a ver qué hace Fanti. No tiene muchas unidades para realizar un contraataque. Y no sabe tampoco lo que hay en la base de Krakus hasta que no llegue este observador. Con lo cual, una idea inteligente en estos momentos con 23 sondas, quizás debería tener alguna más, sería intentar sacar su propia expansión. Vamos a ver, porque el observador de Fanti ya está tomando su camino. Y vemos el rally point bastante inteligente. Va a comprobar gases, va a comprobar la construcción por la parte trasera y se va luego directamente a la zona de expansión. Con lo cual, va a ver exactamente lo que está haciendo Krakus. Igualmente, que a lo mejor le ha fallado un poquito a Fanti al principio el Scout. Ahora lo va a conseguir arreglar bastante bien. Vamos a ver su visión. Vemos cómo ve la mayoría de cucarachas. Eso era obvio que existía. Ve que no hay segundo gas. Con lo cual, no va a subir mucho más en tecnología, aunque quiera. Ve las cucarachas. Ve que siguen saliendo cucarachas. Ve que se está mutando a leer ese criadero. Y va a comprobar, a testear. Y efectivamente ve cómo está ahí esa nueva expansión. Ese criadero que está empezando a salir. También está viendo cómo Krakus sale hacia adelante con un buen puñado más de cucarachas. Fanti, por su parte, ha decidido coger expansión. Volvemos a ver. Hay que tener muy en cuenta a los trabajadores. No parar de sacarlos. Ha parado Fanti ahora mismo de sacar trabajadores. Ahora los tiene con el Rally Point justo aquí para alimentar la expansión. Pero está en 29. Lo bueno es que Krakus apenas tiene 13 trabajadores. El supply ahora mismo empieza a decantarse a favor de Fanti. Y tiene muy buena composición de ejército para luchar con las cucarachas. Vamos a ver esos tres inmortales. Son vitales ahora mismo en el ataque. Vamos a ver los Horsfield que puede tirar Fanti. Bueno, Horsfield han cerrado un buen grupo de cucarachas. Quizás le han sobrado un par de Horsfield. Pero muy bien por parte de Fanti. Recordad, Liga Bronze, ambos jugadores. Y Fanti se acaba de defender de un Seven Routes y de un nuevo ataque de cucarachas de Krakus. Krakus está intentando hacer algún tipo de daño, pero va a perder a todas las cucarachas sin apenas haber perdido unidades. Fanti, muy bien, muy bien por parte de Fanti, que ha conseguido finalmente deshacer un poquito del tuerto. Vemos unidades asesinadas por parte de Fanti, 26, solo 9 por parte de Krakus, con lo cual por ahora se decanta a favor del Protos. Ahí se encuentra el scout de Krakus, Krakus, que ya sabe que Fanti puede venir a atacar en cualquier momento. Vamos a ver su reacción por ahora. Nueve cucarachas adicionales en camino para el Zerg. Y mientras tanto el Protos sigue trabajando en su expansión. Ahora sí, trabajando en las ondas. Muy importante, no paréis de sacar trabajadores durante toda la partida. Luego lo notaréis, al principio os costará y pensaréis que por sacar trabajadores no estáis sacando las cantidades adecuadas de ejército. Pero veréis como poquito a poco le vais cogiendo el tranquillo hasta llegar al punto óptimo de equilibrio. Si te quedas aquí, de todos modos, Fanti, deberías de subir hacia Torres en Naga, coger un poquito de visión. Recordad que esto os da un arco bastante amplio por estos laterales de visión. Podría haber cualquier tipo de acometida por parte de Krakus. Krakus está cogiendo segundo gas, está muy cortito de gas, no puede sacar todo lo que quiere. Está en 60 ahora mismo de gas porque está sacando todo cucarachas. Solo tiene estos dos criaderos, este no está obteniendo realmente nada. No tiene rally points tampoco, con lo cual no lo está aprovechando para nada. Recordad, cada vez que plantes un criadero, inmediatamente debes seleccionarlo, agregarlo a tu grupo de control. Que veo que no tiene ninguno, Krakus. Hay que usarlos porque son más que necesarios y te ayudan mucho. Y inmediatamente que los tienes en tus grupos de control, poner los rally points. Vemos como Fanti ha avanzado ya hacia la expansión natural de Krakus. Acaba de eliminar ese segundo criadero, con lo cual menos larvas que van a poder ayudar a Krakus. Y Krakus ahora mismo lo tiene muy difícil. Está en 50 de población, 82 tiene Fanti. Está recibiendo refuerzos, por aquí viene un inmortal adicional. Y Fanti parece que se dirige directamente al ataque, a terminar con la partida. Vamos a ver los Forfield y vamos a ver qué tal actúan esos inmortales vitales para este ataque. Y vitales para la defensa. Bueno, los Forfield han cerrado una parte de las cucarachas. Quizás tenía demasiado atrás Fanti sus unidades. Y ojo porque esto parece ser el final de la partida. Llega al siguiente inmortal. Solo le quedan estas cucarachas para defenderse a Krakus. Forfield para que no se escape por parte de Fanti. Y efectivamente, Fanti gana esta partida, esta repetición de las Lower Leagues de Fanti. Y vemos cómo Fanti ha conseguido zafarse de un Seven Roach, utilizando los Forfield como principal arma. Krakus ha olvidado de evolucionar, de terminar ese Seven Roach y empezar a evolucionar, a sacar más zánganos, a aumentar su economía. Intentar rehacerse un poquito más atrás. Y Fanti ha conseguido sacar su expansión, ponerla arriba, aunque ande un poquito largo de minerales. Pero bueno, son temas de macro que en Ligas 11 hay que ir puliéndolo poquito a poco. Pero vemos que hay un concepto muy claro que tiene Fanti, que es cómo luchar contra ese Seven Roach. Cómo luchar contra las cucarachas. Y es a base de inmortales, stalkers y sentries en los primeros compases de partida. Muy bien por parte de Fanti. Y espero que os haya gustado esta nueva repetición de las Lower Leagues. Y os recuerdo que paséis por www.primalgames.es, os registréis y disfrutéis con nosotros de lo que es Starcraft 2. Mi nombre es Grog, muchas gracias a todos y nos vemos muy, muy, muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!